Sí, la verdad que no me lo esperaba porque había dejado un año yo, ya tenía un año sin movimiento y al empezar este año empecé que íbamos a empezar despacio, no me lo esperaba. Y nada, fue una semana que el entrenador de Salvia habló conmigo y que dijo que se me animaba a atajar y yo por encima, vale, que tremendas ganas de atajar en primera y sí, a lo primero fue nervio pero ya después los jugadores, con el apoyo de los jugadores ya se me fue calmando y se fue muy bien. Y en la semana, a ver, una vez que ya te tiró la propuesta vos dijiste que sí, ¿cómo viviste esa semana hasta el domingo? Nada, fue muy nervioso, con mucha ansia ya de que llegue el domingo, ya me levantaba con ganas pensando el domingo a ver que, yo lo conozco, tranquilidad, pero ya después se me pasaba. Y los compañeros, vos lo decías recién, seguramente dando tranquilidad, tratando de que el proceso hasta el día domingo y el mismo domingo también, estés lo más tranquilo posible. Sí, gracias a ellos también me calmaron mucho y gracias a ese tranquilimiento pude vivir el partido y por suerte salió de la mejor manera y se pudo dar la victoria, creo que esperaron. Ahora digo, en el momento cuando haces el penal, ¿qué te pasó por la cabeza ahí? No, digo, un debut, un penal, digo, acá lo atajo porque si no, no llega nunca más. Y nada, por suerte lo pude atajar y una alegría y ya después ahí se me pasó todo y pasé un partido de quinta que ya estaba jugando un sábado. Ahora, contame en el momento del penal, ahí digamos, ¿tenías alguna referencia, conocías al rival o fue totalmente intuición? Nada, venía atajando algunos penales, lo pude hacer en el torneo del verano que hicimos en la tercera temporada en Suárez y fue intuición porque siempre el derecho siempre la abre y no creo que la iba a cruzar, así por lo que estaba dando partida me iban perdiendo dos a uno y no creo que la cruz se iba a complicar tanto. Entonces me tiré, me tiré y la pude atajar y fue lo más lindo que te pasó. ¿Y fue a quemarropa? ¿Se vio la violencia como la que también rebotó y salió? Sí, pateó fuerte y por suerte la pude atajar. ¿Quién fue el primero que se te acercó para saludar? No, fue el Pichi, que después me crió un crack, me mandó un abrazo que siga así y que nada, siempre me apoyó todo el partido, antes, cuando estábamos comiendo también, todo un genio. Y el resto de los compañeros después en el vestuario, la gente, después en la semana, ¿cómo viviste? Porque ahora no es fácil, con 16 años, semejante responsabilidad, si bien es el sueño de todo chico que quiere debutar en la primera del club, del cual es hincha, bueno, llega el día y bueno, ese día te decís que salió redondito. Sí, salí casi de todos lados, y muchas felicitaciones y todo eso, y nada, ahora me están esperando, seguro me quieren pelar, como pasa siempre, cada vez que debutar y no me pueden agarrar el domingo y me están esperando. Y ahora, no sé, ahora cuando llegue, ya mañana me voy a quedar calvo. ¿Quién es el peluquero? Y por lo que me dijo ayer Arturo, y me parece que va a ser él. ¿Vos sos muy magnético con el tema del pelo o no? No, no quisiste saber nada lo primero, pero es una vez y ya después ya no me ha pasado otra vez, y bueno, hay que bajar, ¿no? Bueno, digo, debut, un debut soñado, porque las cosas salieron bien, eso seguramente invita, ¿no? A seguir trabajando, a seguir más comprometido con la institución. Sí, hay que seguir, tuve errores también, como todo, pero por suerte pude dar el resultado, y hay que seguir trabajando, mejorando cosas, viste, que tuve en el partido, y seguir así, que ganarme la confianza de la gente, y seguir así. Sí, soy de salir mucho, no me gusta quedar mucho abajo del arco, viste, y también hablamos con Salvi, me dijo que se estaba en el coso y no puede salir mucho, y entonces ahí se dio, me calmaron un poco también antes del partido. ¿Te gusta jugar con los pies? Sí, me gusta, la verdad sí, me dicen muy loco, viste, porque me vuelvo loco dentro de la cancha, pero es lindo a veces también. ¿Te animaste durante el partido a gritar, a dar alguna indicación, a dar tranquilidad a la defensa? A lo primero, callado, pero ya después cuando pasaban las situaciones, ya lo vi como un partido de quinta, y tenía mucha confianza ya con los jugadores, porque me lo habían dado ellos, y por si se pudo dar. Ahora, me imagino la ilusión en lo personal, digo, para tratar de seguir en este camino, ¿no? Porque, reitero, Eter, necesita más compromiso, más entrenamiento, más dedicación. Sí, obvio, no soy el único arquero que quiere atajar en primera, y hay que seguir trabajando en la semana, y siendo lo que quiere el técnico, también. Ahora, vos vas a seguir igualmente, una vez que vuelvan el arquero titular y demás, cuando vuelvas, ¿vos volvés a quinta? ¿Estarás en reserva? ¿Te han dicho algo? No, la verdad que no sé nada, no sé qué va a pasar ahora, porque en quinta también estábamos muy bien, estábamos en zona de clasificación, venimos bien, y el sábado tenemos un partido muy importante contra el Sarmiento, que viene puntero, y no sé qué va a pasar, porque no sé si voy a ir a primero o a quinta. Yo te pregunté cómo lo viviste con los compañeros, cómo se vivió Portas adentro, en la familia. No, mi hija muy contenta, y todo mucho en la casa cuando llegué, felicitaciones, y todas esas cosas, y fue, y al otro día, el lunes también, en la escuela, en todos lados, en febrero, fue un momento muy alegre. Bueno, así que bueno, por ahora entonces, a disfrutar de este momento, y el fin de semana, bueno, si lo requiere el técnico, vas a estar otra vez bajo los tres palos. Sí, no sé, la verdad que ahora que se fue el técnico, no sé quién lo quedará, porque no he sabido nada, y, mal suerte, no vamos a hablar ahora, adelante la semana, y, no sé, que sea lo que os quiera.